Cualquiera se imagina cuando ve tu boquita Eres un infierno estando muy cerquita Pero no saben, no saben aquellos Que eres tramposa y peligrosa Capaz de matar a cualquiera No quiero que te acerques a cualquiera No quiero que enloquestas a cualquiera Tu boca venenosa es solo para mi Tu boca venenosa es solo para mi Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata una y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata una y otra vez ¡Como se baila la cumbia! ¡Ay, qué boquita tan chiquitita! Me gusta, me gusta como me gusta Pero no saben, no saben aquellos Que eres tramposa y peligrosa Capaz de matar a cualquiera No quiero que te acerques a cualquiera No quiero que enloquescas a cualquiera Tu boca venenosa es solo para mí Tu boca venenosa es solo para mí Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata una y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata una y otra vez ¡Ahí no más! ¡Hey! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Tvenidoheid Tvenido a trois comedido ob Mujer Mi P Ir whether Você Lo